¡Suscríbete al canal! Hasta nuevamente soy su amiga Anny La Guerra de Volumen 4, esta vez quiero invitar a todos nuestros amigos comerciantes que tienen negocios por ahí, que nos inviten porque Nene Music Show es lo mejor en música porque tenemos un show espectacular. Si quieres que tu negocio sea distinguido por música y buen ambiente y chicas guapas, por supuesto tienes que contratar a Nene Music Show, lo mejor en música. Muchísimas gracias, hasta luego, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Los señores de la tienda me colaboran con el uso del tapabocas, por favor. La señora de rojo nos colabora de esa manera. Exactamente. Muchas gracias, señora. De esa manera hay que utilizar el tapabocas en Colombia. Eso. 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 El caballero de rosado, por favor, bebe la cerveza. Exactamente. Sí, señor. Eso. Toma y te lo pone. Toma, te lo quitas y te lo pone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!